Te sentí llegar sentimiento La mirada de tus bellos ojos está diciendo que solo eres mío El amor, el amor es un capricho de la suerte y del destino El amor para mí ya no tenía el menor significado Pero ahora una rosa me llena el alma Una rosa me llena el alma de amor y espina Te sentí llegar sentimiento y estoy tan contenta contigo Pero te mojo pensar que te puedes marchar y no pueda tenerte más tiempo conmigo Con tu presencia llena está mi vida Sin ti ahora yo no sé qué haría Si he de perderte que se aleja el día Si estoy soñando es poco todavía El amor, el amor es un capricho de la suerte y del destino El amor para mí ya no tenía el menor significado Pero ahora una rosa me llena el alma Una rosa me llena el alma de amor y espina Una rosa me llena el alma de amor y espina La rosa me llena el alma de amor y espina La rosa me llena el alma de amor y espina